El 25 de julio celebra nuestra Iglesia Católica la fiesta del apóstol Santiago. Y como hemos recordado en otras ocasiones, quizás viene bien que hoy también se recuerde que Santiago es una abreviatura, o es la compresión de dos palabras, San Jacob, es decir, San Jacobo. Realmente el nombre de este apóstol es ese, Jacob o Jacobo. Uno de los nombres, indudablemente, de sabor más semita, más hebreo, que podía tenerse en la Galilea del siglo I. Así se llamaba él, Jacobo. Jacobo, el mismo nombre del patriarca que fue el padre de las doce tribus de Israel. Hay otros datos que sabemos de este gran apóstol. Sabemos, por ejemplo, que tenía un hermano llamado Juan, y estos dos, Juan y Santiago, tendría que decir Juan y Jacobo, Juan y Santiago, eran hijos de un hombre conocido en el entorno del mar de Galilea. Eran pescadores, y Juan y Santiago dejaron ese oficio y dejaron a su padre Zebedeo por seguir el mandato, o si digo mejor, el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Juan y Santiago recibieron un apelativo especial de parte de Cristo. Los llamaba Boanerges, palabra que se traduce como hijos del trueno, es decir, aquellos que, indudablemente, tenían un temperamento supremamente fuerte. Juan y Santiago fueron también los que, en alguna oportunidad, le pidieron a Cristo que querían sentarse el uno a la derecha y el otro a la izquierda de él, cuando Cristo llegara a su reino. Se ve que eran personas de una gran ambición, de un temperamento muy fuerte, de una gran capacidad de liderazgo, seguramente. Esa fue la materia prima que Cristo quiso escoger. Pero todavía hay algo más que decir. Lo mismo que Pedro y Andrés, que también eran hermanos y pescadores en el mar de Galilea, Juan y Santiago están entre los primeros que se unen al camino, al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y se forma un pequeño grupo, Pedro, Santiago y Juan, que acompañan a nuestro Señor Jesucristo en momentos realmente culminantes, momentos únicos. Por ejemplo, cuando resucita a aquella niña, la hija de Jairo, ahí estaban Pedro, Santiago y Juan. Cuando Jesús se transfigura, en ese momento, allá en el monte Tabor, están Pedro, Santiago y Juan. En el huerto de Getsemaní, aunque sólo sea para recibir el regaño de Jesucristo, están Pedro, Santiago y Juan. Esto indica que estos tres apóstoles eran muy cercanos al Señor y que de algún modo, Él quiso que fueran como una especie de soporte, como una especie de apoyo particular para el resto de los apóstoles. Lo último que hay que comentar en este pequeño recuento biográfico es que este Jacobo o Santiago no era el único que tenía ese nombre. Al que estamos recordando hoy, que es el gran patrono de España, se le llama Santiago el Mayor, porque había otro, otro Jacobo, o es decir, otro Santiago en el grupo de los apóstoles, que es conocido como Santiago de Alfeo o Santiago el Menor. Santiago el Mayor, el que quería participar del trono de Cristo, en realidad participó muy pronto del martirio de Cristo. Fue el primero de los apóstoles en derramar su sangre por Cristo. Y me parece muy hermoso, y con esto quisiera terminar, me parece muy hermoso ver cómo Cristo toma esas que podrían ser ambiciones puramente humanas y les da un sentido completamente diferente. Lo digo porque este hombre que quería ser primero en el poder, se convierte en primero en el martirio. Y de ese modo, en cierta forma, está sirviendo de luz y está sirviendo de apoyo y de ejemplo para los demás apóstoles. Que interceda por nosotros, que interceda por la querida España, el apóstol Santiago, y que la robustez de su temperamento y de su fe se dejen sentir en nuestra vida. Amén.